¿Te gustaría pasar de tener un fondo como este a este? Pues quédate en este video y presta mucha atención que te voy a explicar los pasos a seguir para tener fondos de este diseño. Y por diseño me refiero a que estén en movimiento. Y hola que tal amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les estaré enseñando cómo poner un fondo animado o un fondo en movimiento. Y para ello, primero van a ir al link que está en la descripción, que es el archivo que tienen que descargarse, que es el programa que estaremos utilizando. Como bien es sabido, yo no los voy a descargar porque ya lo tengo. Así que una vez descargado, nos vamos a ir a los archivos que tenemos de descargas. Y vamos a abrir, nos va a dejar este archivo, Lively Setup por 86 Full. Lo vamos a ejecutar como administrador. Les va a aparecer el setup de la instalación. Van a seleccionar el idioma que ustedes prefieran. En mi caso, yo quiero el ruso. No, no se crea en español. Esto de aquí son los componentes que quieren que instale el programa. Yo les recomiendo que dejen marcada todas las que sea. Es decir, una descarga llena, una descarga completa. Que tiene el soporte web para los wallpapers si tienes algún problema o algo. Y wallpapers de ejemplo que te recomendaría que los usaras para que vieras qué tan calioso es esto, ¿no? Estas son las tareas adicionales. Es decir, por ejemplo, si quieres crear un acceso directo en el escritorio cuando lo descargue, te aparezca por acá que quieres abrir Lively, un icono, pues eres libre de hacerlo. Hay gente que no le gusta y le gusta tener el escritorio así de limpio como lo tengo yo para que se vea el wallpaper con movimiento, que se vea. Y la otra tarea es iniciar con Windows. Esta, por lo general, la gente lo deja marcada para que cuando apenas prendas tu computadora te aparezca el fondo sin tener que abrir el programa ni nada por el estilo. Así que eso está bien. Esto que está acá es como el recibo de una compra. Es decir, te dice qué es lo que vas a instalar, qué no, qué es lo que se va a hacer, qué prosigue. Por ejemplo, el tipo de instalación nosotros la pedimos llena. Los componentes que se van a instalar y las tareas adicionales de las casillas que estaban marcadas. A continuación le van a dar a instalar. Yo no le voy a instalar porque, pues como les digo, yo ya tengo este programa. Listo. Una vez tenemos el programa abierto, les van a aparecer unos wallpapers de ejemplo. Es decir, si yo quiero poner este que es como de unas plantitas. Si pueden verlo acá, miren cómo la planta se mueve, le caen agüita. Es un fondo de movimiento, ¿cierto? Es lo que nosotros estamos buscando. Digamos que me gusta el espacio, las galaxias, pues ponemos este fondo que está cargando. Este fondo a mí me parece una cosa muy espectacular. Epa, quítate para allá. Este fondo me parece muy bonito, muy bueno, muy relajante. Miren esto, la verdad, casi parece 3D que puedo meter la mano en la pantalla, pero no quiero dañarla. Y bueno, yo prefiero este que es el que me gustó. Pero lo que pasa es que este no viene con los predeterminados. Y aquí es donde viene otra cosita que les voy a explicar. ¿Dónde puedo conseguir fondos en movimiento que sean compatibles con el computador? Pues para ello, van a ir al segundo link que les dejaré en la descripción, que es mylifewallpapers.com Que es donde encontraremos fondos en movimiento. Absolutamente todos en movimiento. Mira, mira este Tanjiro Got. Absolutamente todos los fondos en movimiento. Hay demasiada variedad. Hay 314 páginas que tú puedes ver para ver, valga la redundancia, qué fondo te gusta. Por ejemplo, digamos, este me gusta, este está muy guapísimo, está muy, muy bonito. Entonces nosotros entramos, podemos tener una vista previa de cómo es. Y si nos gusta, pues yo digo, hombre, yo lo quiero. Entonces le vamos a dar, like wallpaper for desktop, que quiere decir el escritorio. Le vamos a dar descargar. Una vez se complete la descarga, lo que tenemos que hacer es ir al programa. Y vamos a ir a tipo, tipo o type, para los que lo tengan en inglés. Aquí selecciona el tipo de fondo de pantalla a cargar, medios, video. Nosotros descargamos un video porque es MP4, por eso vamos a elegir video. En descargas, aquí como ven, hoy descargamos este. Aquí aparece la miniatura, le vamos a elegir este. Le damos OK. Si le quieren cambiar el nombre, pues hay a ustedes una descripción, autor, página web. Eso es completamente necesario. El nombre, más o menos. Pero le vamos a dar OK para que cargue el fondo. Y listo, ya está el fondo. Es que, ah, es que este está muy bueno. Yo creo que este lo voy a dejar por un ratito. Y bueno, eso ha sido todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y espero que les haya funcionado. Que es lo que yo espero más que todo. Que les haya gustado y que les haya servido este tutorial. Y si fue así, compártanlo con sus amigos. Para los que quieran poner un fondo animado. Se los agradecería un montón. De esa manera me ayudarían a crecer bastante. Y denle like, compartan. Y bueno, ustedes saben todo ese tema. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.